Muy buenas noches mi gente, mi nombre es Ismael Toro Y mi nombre es Sol Carbone Y esto es Puerta Abierta Y con nosotros hoy esta noche tenemos un invitado súper interesante Y un honor tenerlo aquí con nosotros Un aplauso desde sus casas por Vicente y Drach Buenas noches, muchas gracias Muchas gracias Ismael Soy honrado de estar con ustedes Emocionado de estar con ustedes Adelante, adelante, Puerta Abierta Yes, que rico, algo recíproco Vicente, verdad Gracias por haber aceptado nuestra invitación aquí a nuestro espacio Que también es tu espacio Así que, hermanos, señoras y señores Esta entrevista promete Así que no te la pierdas Y vamos a empezar por el principio, verdad ¿Quién es Vicente y Drach? Pues Vicente y Drach es un jovencito que cumple 70 años 70 años este noviembre Bien Y dedicó su vida a su profesión de corredor de la bolsa de valores No te puedo decir que fue una equivocación Porque disfruté mucho mi carrera Una gran experiencia Tremenda experiencia Hasta que me enfermé Y me di cuenta que eso no era lo mío Y me fui en búsqueda de otros Otras metas Otros horizontes Ya sentías otro llamado Dijiste, ya va hasta los 30 años que le dediqué a esto en la vida Que es muy chévere Pero vamos a hacer otra cosa Sí Y entonces, ¿y qué fue eso? Cuéntanos Pues mira, yo Habíamos estado hablando antes de entrar en escena Que desde chiquito Pues yo tuve una suerte con mis padres Mis padres eran muy de las artes Unos lectores de las artes, de las historias, de filosofía Mi padre era un lector increíble Y, por ejemplo, él Pues no podíamos viajar a España Pero él me compraba un libro del Prado Y se sentaba conmigo y me decía Mira, imagínate que por este pasillo viene Goya Y te llevaba a las páginas de las pinturas de Goya La baja desnuda, la baja desnuda Y te explicaba Y de esa forma me fue interesando a mí Todos los menesteres de las artes plásticas en específico Ok Así que, pues al final de mi vida O el comienzo de mi vida Pues empecé a hacer pinturas El comienzo, el comienzo No, el comienzo Mira, Vicente Y entonces, ¿cuándo? ¿Cómo a qué edad fue que comienza tu pasión Para tu ejercer arte como tal? Yo, específicamente a los 55 años de edad ¡Wow! A los 55 años de edad Creo que fue el año 2000 Sí, el año 2000 You do the mathematics Hago la decisión de retirarme completamente Porque te dije Porque estaba teniendo una situación de salud Y me fui a estudiar Mi esposa me sugirió un día Que esto de la pintura Lo dijo así con desprecio Eso de la pintura Tú lo tienes que coger más en serio Me fui y me compré un tubito de pintura Y cogerlo más en serio Fue que acabé con una profesora privada Betsy Padinsi Betsy Beto Betsy la quiero muchísimo Acabé matriculándome en extensión de la Yupi Después en bachillerato de noche En la escuela de artes plásticas A mis compañeros de la escuela de artes plásticas Los adoro A todos los estudiantes de toda la facultad Después Tuve que seguir estudiando Porque no podía parar Fue una droga Y acabé mi maestría en pintura En Ponce En la Pontificia Universidad Católica De Puerto Rico Dicho sea de paso Dicho sea de paso Es una pena decirlo Pero es así El único sitio que ofrece maestría en pintura En Puerto Rico Es en Ponce o en Guayama Tantas universidades que tenemos aquí en San Juan Y no pueden ofrecer una maestría en pintura Por favor Es verdad Esa fue la primera queja Sigamos para Antimay Claro Genial 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 Mira entonces ¿Quiénes fueron tus mayores influencias En pintura como tal? Mira este Yo descubro Yo descubro Por hacerle una asignación a mi hija en high school Yo descubro a Vincent Van Gogh Y yo digo Este Vincent Van Gogh Tipo loco Se cortó las orejas Esta hay que estudiarlo Se cortó las orejas Este tipo Y me dedico al estudio De Vincent Van Gogh Este En ese momento Tengo la suerte de visitar su museo En Holanda Donde pasé unos Unos cuantos días Largo estudiando su obra Este Mi tesis De maestría Es sobre Vincent Van Gogh Y el movimiento Que yo creo Que lo Que lo casa a él Con el movimiento Fauve Esa es mi tesis Así que ¿Quién me influyó a mí? Pues El amor por las artes De mis padres Y Y Y yo descubrir A quién era Vincent Quién era Vincent Van Gogh Ok Mira y entonces Este ¿Qué significa eso de Fauve? Porque si Este La La exposición tiene Este Ese título Pues El retrato Fauve Sí ¿Y qué significa eso? Cuéntanos Ok En París En el centro De las artes En aquel momento Existía Un salón Que le decían El salón de París La sala de París No todo el mundo Podía entrar A exhibir la sala de París Así que había Que hacer los Arreglos En las barras Alrededor del Louvre Por estos muchachitos Que se llamaban Los impresionistas Los posimpresionistas Y los faubistas Que eso viene ocurriendo Con el tiempo Los faubistas Es un nombre Que sale de un crítico Que va a ver La obra De los faubistas Y le dice La palabra francesa Esto es Fauve Fauve Es una Despectiva Diciéndole esto De animales Esto es una pintura De animales Y ahí pegó El movimiento Fauve Igual ocurrió Anteriormente Con impresionismo Si quieres hablar De eso También lo hablamos Como es que ocurre El nombre impresionismo Otro periodista Que dijo Eso es una impresión De una pintura Pues mira De ahí salieron Los pintores De ahí sale Pues el movimiento Fauve Es justamente Casi Coincide con la muerte De Van Gogh Van Gogh se suicida En 1890 El movimiento Fauve Arranca en 1904 Justo con la exposición Que hace La viuda Del hermano De Vincent Con su obra Wow Porque él viene a exhibir Cuatro años después De muerto Imagínate Entonces Ahí arrancan Los fauvistas Así que los fauvistas Van a decirle animales Bueno era como un Un underground De pintura Claro Claro Coño que chévere Ok Entonces Y 125 años después Estamos hablando De ellos Exacto Así que algo Hicieron bien Esos animales Exacto Entonces La experiencia Tengo como Corredor de bolsa De valores Exacto Obviamente No siento que fue Que te alejaste De ser Corredor de valores Sino tú Te retiras Y entonces Tomas el rumbo Dentro del arte Pero tú sientes Que por ejemplo Tú no te arrepientes Para nada Como dicen Haberle estudiado O sea Trabajado Como corredor Como broker Si fue interesantísimo Mire yo Yo estudié En la Universidad De Puerto Rico Finanza Inmediatamente Cogí los exámenes Que ofrece El gobierno federal Para poder ejercer La profesión De corredor De valores Y entré En esa industria De venta De intangibles Intangibles Es una cosa Dificilísima De vender Porque yo le digo A la gente Pues compra este sombrero Porque lo ves No O cómprate unos zapatos Los ves Tú estás bien Una idea financiera Es una idea Eso no No la puedes ver No está ahí encima Del piano Exacto Es una idea No está materializada Llegaste a conseguir Inversionistas Que me la Y tú Bueno Viví 30 años de eso Tú empiezas a crear Una imagen De lo que es Pues un instrumento De 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 Del mundo financiero Por decir así Y esa creación A mí me ayudó Lo que estoy haciendo hoy día Porque para mí Esos 30 años De corredor de valores Fueron entrenamientos Para esto Es como el basic training Sí Este fue el basic training Ok Duro 30 años Genial Y entonces Tú estudiaste Finanzas en la UPI Dijiste Y Pregunta Tú cuando Cuando empezaste A estudiar pintura Tú fuiste a la UPI A estudiar pintura O Sí Yo Cuando di Mis primeros pasitos Fui a extensión Ok Con el profesor Lara Cuente Y Díaz Rojas Que pa' descanse Grandes profesores Los sábados Y por ahí empezó Ok La adicción La adicción La adicción A la plástica Y compré Dos tubitos De pintura Y no he podido Parar hoy día Hoy Tengo mi estudio En mi casa Mi casa es hogar En los estudios Estoy inaugurando Una galería En Cataño La ciudad De la plástica En el futuro Vengan a vernos A la galería Se llama Tequila House En Art Boutique Tequila House En Art Boutique Le dijimos Tequila Para llevarle La contrala A la bacardí La tienes cerquita La tienes Para los secos ahí No digas eso Me encanta Este Mira Y esa experiencia De volver Exacto Entrar a la UPI Para entonces Ejercer Estudios en arte ¿Cómo tú te sentiste? O sea Por ejemplo Junto Como cucaracha En baile Mira a mí Yo entraba A los salones Y me sentaba Y los muchachos Y los muchachos Entraban Y decían Me confundían Con el profesor Y decían No yo no soy el profesor Yo soy un compañero De ustedes Oye Yo tengo 55 años Estudiando pintura Con muchachitos De 18 Y 19 Acabaitos de high school ¿No? Pues Pero Disfruté muchísimo Disfruté Yo te diría Mira Mis años de preparación De academia Plástica De la pintura Yo lo disfruté Mucho más Que la UPI De lo de finanzas Aquello fue Porque Vamos a estudiar Esta mierda Porque tengo que Ganarme la vida Tú sabes Esto fue Como que Esto fue Esto fue Esto yo lo que quiero Esto yo lo quiero Es distinta Las actitudes Con que uno va a estudiar Es distinta Pero déjame decirte Eso significa Un montón Que a tu edad Tú vengas y digas Sabes que Aunque yo tenga 50 y pico de años Yo le voy a meter a esto Porque esto es lo que Realmente yo quiero hacer En este instante De mi vida Y yo no puedo Seguir viviendo Teniendo esa incertidumbre De que hubiera pasado Se hubiera metido A la pintura Sí ¿Sabes? Yo Te diré Por qué ¿Qué me empuja A la academia? Cuando yo empiezo A pintar Estoy cogiendo Mis cursos aquí Mis cursos allá Estoy en En el taller De Betsy Y empiezo A entrar En el mundo Plástico Veo todos estos muchachos Grandes artistas Puerto riqueños Con 40 50 años De edad Pero ya Ya traían Una trayectoria De 20 o 30 Y yo Era el viejito Que estaba empezando Con mis pininos Tú sabes Pues yo creí El mundo de la finanza Me creó Una competitividad Ahí Entró la parte Competitiva mía Diciendo pues Yo Yo entré a la plástica Como a una carrera De caballo En el comandante Y ya yo Cuando entré Ya yo veía Los caballos Allá adelante Entonces llega el viejito Con su burrito Aquí La única Manera de yo Alcanzar Aquellos ahí Enfrente Era con la academia Claro Era con la academia Y creo yo Con toda Un humildad Creo que he podido Acercarme En alguna forma A los Grandísimos amigos Y artistas De Puerto Rico Con la academia Que yo Con los estudios Que he hecho Pero eso es tú Meterle el empeño El tiempo El amor La dedicación La dedicación Rigor Exacto Exacto Y más cuando uno Proviene de Tal vez cuando uno Proviene de la academia Es un poquito Más estricto Aunque igual Sigue rompiendo Las reglas Eso es normal Tú sabes El caso decía Aprendete bien Las reglas Para que cuando las rompas Bien Rompidas Bien rompidas Pues Fue una Gran experiencia Los estudios Fueron una Gran experiencia Este Y Te acepto Por otro lado Que nada Sustituye al rigor Porque mencionaste El rigor De la dedicación El ponerte a pintar Todos los días Exacto El sentarte El obligarte El hacer una línea Buscar por qué El naranja No pega con este O por qué Si pega Y darle Y darle Y darle Hasta que Hasta que llega Hasta que llega Ese rigor No te lo sustituye A nadie Y no te lo da La academia No te lo da La academia Eso es uno Eso es uno Eso es la exigencia Cuando uno no quiere La academia te dice Esa mierda existe Pero si tú no lo haces No te vas No lo vas a lograr Exacto Genial Mira entonces Vicente Cuéntanos sobre tu primera Exposición Individual ¿Verdad? Y cómo fue Esa experiencia Viro para atrás Y dijo ¿Cómo? Yo me atrevo a haber He hecho una cosa Genial ¿Y por qué cuenta? Dios mío Sí porque En la academia Te enseñan A que Tú tienes que Exponer Tu pintura Tú no puedes estar Haciendo 20 30 pinturas Guardarlas en el closet Sin que nadie Disfrute de ellas Y pues una de las cosas Que te enseñan Es para tú lograr Tus metas en la plástica Pues tú prepara Tus Tus exposiciones Mi primera exposición Solo yo O sea Solo quiere decir Que tú puedes ir a una galería Y llenarla Claro Llenarla Llenar una galería Pues conlleva Un rigor La dedicación No es como Los soldaditos De fin de semana No Tú tienes que pintar Todos los días Para lograr hacer Una exposición Esa fue mi primera Fue una gran experiencia No vendí ni una pintura Ok Pero Gracias a Dios Porque ese No es el propósito Tampoco El propósito No es El propósito Es comprenderte Tú mismo Dentro de la plástica Y si el mundo Y en la vida Te trae Lo otro económico Pues bien sea Claro Bienvenido Pero no debe ser La meta Del artista plástico Mira ¿Y cuál era la temática De esa exposición? Por eso no la debía haber hecho Ok No, no, no La pregunta es genuina Es que no tenía una temática Ok Lo que hice fue Un arroz con cuello Que yo dije Dios mío Cómo yo me atreví A hacer esta porquería Porque cuando tú Estás haciendo Una obra Digamos Yo acabo una obra hoy Y la guardo Dentro de un mes Y yo dije Pero Es una porquería Y tengo que meterle mano Por lo mismo Me pasó Con esa pintura Esa exposición 2010 Estoy ya Ocho años después Después de eso He hecho Dos o tres más Ok Otras Con otros compañeros Pero todo ha cambiado En la industria Del arte Plástico Eso de las galerías Yo Estoy Eso es para otro programa Después Eso es largo Y aparte de eso De las galerías ¿En qué sentido También ha cambiado Ese escenario? Sí, mira Ese escenario Es buenísima pregunta Me tocaste una llaga Mira Tú vas a una galería Tú tienes que preparar Tus obras Que Curarlas De manera que hagan Una historia ¿No? Que hagan una historia Hacer tu historia ¿Por qué estás allí? ¿Por qué hiciste esa obra? ¿Qué es lo que tú Pretendes? Pero una fiestecita Una fiestecita Y tú tienes que buscar Dos mil invitaciones Para que vayan Quizás Cincuenta A cachetearte el quesito El vinito Claro Y la galletita Y ahí se te fueron Varios miles de pesos Por eso es que uno Está pendiente A que Como yo recupero Dos mil pesos Que me está costando el vino Que vino Juanito Pérez Que hace treinta años No me veía A tomarse el vino Cuidado con eso A los artistas Pero existe hoy día Los internets En el internet Y aquí me van a caer Chinchos No me importa Hoy día Tú tienes un Facebook Tú la haces así A Facebook Le das veinte pesos Le dice Y esa pintura Tíramela a mil personas ¡Pup! Y se la ven mil personas Que de yo Querer verla Que 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 me la vengan A visitar mil personas Me tengo que gastar Dos mil En una plaza Así que Hay que pensar Las cosas han cambiado mucho Las galerías No existen ya No es No es el concepto De galería de antes Los galeros Aquí aprecio Y los necesito Pero no están dispuestos A trabajar Por quien es Vicentito Ellos están dispuestos A trabajar Por quito Con Los fulanos Los sultanos Y los menganos Que ya están Establecidos 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 Y la clientela Viene y busca Juanito Y mengano Pero ellos no están dispuestos A irse a la calle Y decir Clientes Vengan Que yo quiero Que entiendan Un poquito Vicentito Eso no están dispuestos A hacerlo Así que El artista Hoy día Tiene que Hacer su pintura Mercadear su pintura Y tirarse a la calle A venderla Y cobrarlo Es que Yo pienso En todo Lo que es el arte Porque nos ha pasado Mira Irma Que es comediante Se tiene que tirar A la calle Igual yo A buscar esos guisos De esas También Plataformas Para no exponerse Porque no solamente Son guisos También son plataformas Claro Y es una cuestión Que ya uno dejó de ser El artista Para convertirse El manejador El empresario En el que hace la arte Tú sabes todo Uno definitivo Yo me identifico Totalmente Con lo que Vicente Acaba de decir Porque como tú dices Hoy en día El artista Tiene que hacer Como el 400% Del trabajo Sí, definitivo Mira Vicente Y entonces Cuéntanos sobre Tu exposición individual El retrato FAWE Como requisito De la graduación De maestría De la Universidad Católica Ah, esa ya Ya estábamos hablando Ya en materia En la escuela Graduada De la Católica Te dicen Tú vas a tener Un programa Yo quiero que Desde ahora Tú me digas Cuál va a ser Tu exposición Para lograr Tu maestría O sea que tú Tienes dos años Para trabajar En tu tema Mi tema Pues como Como ya yo te había dicho Ya en la universidad Era el más viejito Pues en la Católica También Pues yo decido Que yo voy a hacer Los retratos A mí me fascina El retrato El género Del retrato De aquí Ahí está todo Porque una Un paisaje Pues tú pones La palmita El botecito El laguito La montañita Pero el rostro Aquí tú captas Todo Y poder captar Esa esencia Pues conlleva Un esfuerzo Muy grande De parte del artista Y yo les dije Que yo iba a hacer Una exposición De no menos De 25 retratos De 30 pulgadas Por 40 De todas las personas Que influenciaron Mi niñez O que influenciaron El Puerto Rico De mi niñez Y mi adolescencia Tengo que decirte Gracias a Dios Pues Muy pocos existen Pues Fue un Una exposición De mucho éxito El retrato Fauve Es el retrato Que yo uso Para explicarle al público El retrato Fauve Es Yo no soy realista En la pintura O sea Si yo te voy a pintar A ti Y a ti No vas a ver Tu rostro Tu color Tus ojos El cabello El sombrero No lo vas a ver Como lo ves Porque Y yo soy creyente Que ya la naturaleza Les dio a ustedes Lo que tienen Pues yo no puedo repetir eso Eso ya está hecho Yo voy a hacer Mi propio Ismael Y mi propia sol Y cuando yo voy y pinto Pues ya le doy Más importancia Que el color Interprete mis sentimientos Sobre la figura Le quito Le quito importancia A la figura Y le doy más importancia Al color Y dime una cosa Y ahora mismo Este Porque tu eres una persona Bien visual Tu ves un color Que Que tu digas Mano Se me parece a Isma Tu sabes Que color Vicente Que me parece a sol Vicente Que color tu me buscas Amigo Que color tu Abusarías de Para hacer un portrait Unos amarillos Con verde Amarillos con verde Amarillos con verde Aguacatoso Hace bien smooth Suave Mira Y este Antes de pasar a otro tema Que medios Tu utilizas Yo uso Básicamente acrílico El acrílico Es muy versátil El acrílico Es el último invento En la pintura El acrílico Vino en el 1940 En los 50 Y el acrílico Es plástico Y se disuelve Con agua Y seca mucho más rápido Que el óleo Que viene desde El renacimiento Que es lo Más formal Que había Lo prefiero Porque el acrílico Es muy versátil Y le puedo dar La sensación De que es óleo Es óleo Este Y seca mucho más rápido Y qué técnica Utilizas Y puedes Si puedes enfatizar En la misma ¿Verdad? Te lo agradecería Sí Mira La técnica Que yo uso Yo todavía Soy Muy influenciado Por el movimiento Impresionista En 1874 A 1886 El pos Impresionista Que son Paul Gauguin Van Gogh Y el Fauve Ahora Esos tres Tienen una característica Hay características Que no Diferencias Pero hay una cosa Que entre todos Tienen Que es Y es una definición Académica De la pincelada Es una pincelada Corta Espesa Y con rabia Ok Es un bien agresivo Sí Ahí tú la aplicas Y dices Soy yo Coño Muy bien Nice Qué rico Tranquilo Pero sé Es una cosa Es que Por tantos años En la pintura Déjame explicarte Los movimientos Se les relacionan Viene el romanticismo Vienen los realistas Vienen Después los impresionistas Y Y los realistas Eran aquellos Que sobaban mucho La pintura Que no se notara Que había un ser humano Tocándolo Porque como La idea era Que la iglesia Era la patrona De los artes Pues la mano de Dios Es la que hacía Aquellas pinturas Pues todos los pintores Borrados Sobaban la pintura Sobaban Sobaban Para que no se notara Una mancha Hasta que llegaron Los títeres Los cafres Los rebeldes Del impresionismo Y dije Este soy yo Coño Aquí estoy Y yo todavía estoy En esa Estamos muchas rebeldes ¿No? De verdad que sí Qué rico Entonces El pasado año Tú obtuviste una mención De honor Por la exposición Tuya colectiva Conocía como Ojos Sí Fue sumamente Interesante Me llama Mi amiga La curadora Milagros Y me dice Mira yo quiero Que tú participes De una obra De una exposición El tema Para la escuela De optometría De la interamericana Va a ser El ojo El ojo El ojo ¿Qué puedo hacer Con el ojo? Pues yo veo El ojo tuyo Un ojo Puedo hacer Un ojo muy bonito Esos ojos De esas mujeres Bailarinas Con esos ojos Así Achilados Almendrados No, no, no Yo me puse A estudiar Los libros De medicina De De las enfermedades De los ojos Y Empecé a Encontrar Dentro de esa enfermedad Es de esas enfermedades De todos los ojos Caramba no traje ninguna De esas Pero bueno Vayan a mi Facebook Que están todas por allí Empecé a encontrar También un humor Y empecé a A pintar Ojos Enfermizos Con humor Ejemplo El ojo De un horcado El ojo De un ahorcado Cuando aprieta Soga Se le brota El ojo Se le brota Pues yo pinto Ese ojo Pero de maldad En la pupila Dentro de la pupila De la pintura Le puse la horca Es un poquito Morbo Pero para mi Es humor En otro pongo Una cara Con un ojo Masculino Mirando así Para el de la izquierda Y un ojo femenino Velándolo para acá El otro Y los dos Ambos estaban enfermos Pero se miraban Con mucho amor Exacto O sea Traté De unir La realidad De lo enfermizo De un ojo Con el humor Y me dieron Y me dieron un premio Por eso Wow Me dieron un premio Brutal Brutal Entonces En la actualidad Tú eres profesor De pintura En el museo De arte De Puerto Rico Aquí al ladito Sí Cuéntanos sobre Si estás dando talleres Estudiantes Tú das clases de pintura Yo conozco Amistades mías Que te han salido Adelante Como que Mira yo quiero Coger talleres Cuéntanos sobre Tú como Mira el museo El museo de arte De Puerto Rico Uno de sus Muchos programas Para Mover el arte En Puerto Rico Es ofrecer clases De pintura Tenemos una facultad De varios profesores De arte Cada uno Tiene su Técnica En el caso Mío Yo enseño Lo que hemos estado Hablando aquí Como una escuela Como si fuera Una escuela Como si tuviera Una universidad Porque el curso Que yo doy Es universitario Lo único Porque estás en un museo Es un ambiente excelente Los mejores talleres De arte En Puerto Rico Los tiene el museo De arte De Puerto Rico Que se dañaron Con el huracán Y ahora pues Estamos en eso De retomarlo Pero allí estamos A tus órdenes También tengo Mi escuela de arte En Cataño En la galería Tequila House And Boutique Art Gallery Tengo clases allí Los lunes Sábados Y martes Por la noche Ok Chévere Yo creo que Yo tengo que Devolverle algo Al pueblo A mí Pues con Conmigo Se sentaron Varios profesores Tuvieron la paciencia De decirme Bueno yo lo hago así Trátalo tú Pues yo creo que Yo tengo que devolver Algo de eso Y es ese propósito Vicente A mí me encantaría Que tú nos enseñaras Algo de lo que tú haces Para que la gente Lo pueda apreciar Si yo traje unas piezas No sé cuál enseñarte primero Depende de cómo quieras De lanzarte Como he hablado mucho de Van Gogh Pues yo quiero En estas semanas Pues he estado muy envuelto Con Vincent Van Gogh Hemos tenido varias conversaciones Él y yo Y entonces me puse a hacer Y entonces me puse a hacer Muchas piezas De Van Gogh Con una idea De una exposición En el futuro De Titulada Vincent con Vicente Me gustó Me gustó el nombre Vincent con Vicente Viene una película Por ahí Que no se puede Y pues ¿Dónde la puedes Claro que sí No aquí Puedes pasar la pieza En la amplia Claro que sí Para que la disfruten Esto es una pieza De Vincent Van Gogh Que él hizo En 1888-89 Es titulada La iglesia de Aubert Era una de las La iglesia Que estaba en el pueblo Donde primero Pues él se enfermó Y tuvo que hospitalizarse Ok Pues esta es mi versión Esta es mi versión Este La encuentro bella Preciosa Esos colores Está bellísima Hermosa Por otro lado Por otro lado Es una iglesia Pero me da un Un sentir Tan De tristeza Pero la voy a poner A parte De la alegría Del color Y del El baile Y la vibración Que te puede causar El color Yo en esa pintura Encontré Una tristeza Inmensa En En Vincent Van Gogh Porque una De sus profesiones Frustradas Fue ser predicador De iglesias Y fracasó Como en todo Lo que había hecho Anteriormente Fue predicador Lo votaron Como bolsa De la iglesia Y luego Acabo con La que Quería dejar Para último Tras estas dos piezas Estamos en el mes De septiembre Si Estamos celebrando Al guito Estamos celebrando Estamos celebrando El año De María Pero les recuerdo Que no fue María Fue primero Irma Que fue una Guachafita Fue una chulería Y diez días después Nos cogió María Exacto Y nos partió Entonces Yo entre una y otra Pues me inspiré En hacer esta pintura Burlona Es una burla Ok Es una burla Es un desafío Y es una muestra De lo que somos El puertorriqueño Con las tragedias Con las cosas Que nos duele Las cosas Que nos motiva Y yo hice esta cosa Esta barbaridad Quiero que sepan Que fue rechazada Ya por Si voy ahora Es que la quiero Si quiero dar la sorpresa Quiero que sepan Quiero que sepan Quiero que sepan Que fue rechazada En una de las exposiciones Colectivas Que quisieron hacer Ciertas organizaciones En el sur De la isla Fue rechazada Ok Siendo tema Del huracán Y esta es la pintura Ok Pero y por eso Fue que la rechazaron Porque era temática Del huracán como tal Es muy 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 porno Muy sucia Ok O existe todavía Lo que quieren decir La gente Que Ay no hables de eso Bueno Pues Yo hice Un plátano Pero en realidad Es un pene Es verdad que si Es un pene El huracán María Esta representado Por la mano De una mujer Una mano bastante Fea Grotesca A mi no me gustaría Que una mujer Con esa mano Me tocara A mis partes Este En la pintura Escribo Escribo Y digo Irma Me hizo La luz Porque los testículos Si te fijas Son las bombillas Y entonces aquí Es el switch De on And off Y después vino María Así que tuve que Meterle a María Por aquí Así que Dice Irma Y María Me hizo la luz Las dos Este Nos van a tumbar Coño Y vamos Para adelante Y vamos Para encima Yes Verdad me encanta Bueno Este El uso de color De verdad Que está genial Me gusta que En este lado Como tal Usó mucho De la munición Mira Mira a mi me encantó El switch Yo aún no lo supe Es una burla Es una burla Que yo te estoy diciendo Nos hiciste sufrir tanto Pero mira Todavía Puedo respirar Así que Vas a tener que bregar Estamos aquí Estamos aquí Estamos aquí Y vamos para adelante No importa lo que nos pase Pero estamos juntos Y vamos para adelante Si definitivo Y hay que tomar las cosas Este Es que es difícil Pero tal vez Tomarlo con un poquito De más Ah No me gustaría decir eso Porque cada cuerpo Tiene su experiencia Pero con un poquito Más de suavidad O sea Por lo menos aquí Vicente Pues dijo Déjame tomar esto Que es un poco bien fuerte Una temática bien fuerte Y vamos a cambiarla Algo más jocoso Y hay que darle humor También Exacto O sea La traje La tragedia y el humor Van juntos Si van a ganar de la mano Definitivo La comedia y el humor La tragedia y la comedia Son hermanos Uno por ejemplo Para enfatizar mucho La comida Uno tiene que haber sufrido O sea Yo pienso que es una persona Que tenga muchas experiencias Porque si no Por ejemplo Nosotros los boricuas Nosotros hacemos eso mucho Pero no nos damos cuenta Con los huracanes Con muertes familiares Con un montón de cosas Nosotros siempre De alguna razón Yo no sé por qué El humor Se usa como Como para sanar Si Durante el proceso de sanación Yo tuve un causal De divorcio En una ocasión En una funeraria Tu sabes que en la funeraria Hay la costumbre De que abren un librito Que tu firmes Para que A ver si al final De la firma Pues resultiste El muerto No sé Y estábamos allí Reunidos Muy afectados Por la muerte De esta señora Yo estaba ahí obligado Yo no estaba Y pues tú sabes Uno lleva siempre Una cara de preocupación Y la hija de la muerte Dice Ay fulano Ven y firma Ven y firma Ay fulano Entra aquí Ven y firmen Firmen Y mi mujer Ya sabía por donde Ya yo iba Y me estaba Me estaba Dice Al tercero o cuarto Que entró Dice Mira mira La firma Que vamos a rifar Al muerto Después Mira aquello Se iba a caer Mi mujer Se cagó En mi madre Me dijo Pero como Te has hecho Una cosa así Pero si Pero todo el mundo Se rió Claro Todo el mundo Se rió Te quitamos La tragedia aquí Mira De hecho Manteniendo el tema De humor Si yo recuerdo Muy bien A mi me Trima mucho Vicente Porque Vicente Es una persona Bastante versátil Y me refiero A esto Porque Aparte de Obviamente De Chente Que él Corre El open mic De trepate aquí Es una producción Que ya Yo recuerdo Un día Que yo me doy cuenta Que tú estabas En el line up Y tú ibas a hacer Stand up Esa noche Pero antes de eso Yo me acuerdo Que el tema Se había tocado Y yo digo Mira Yo me acuerdo Que yo le dije a Vicente Vicente Tú encárgate De que cuando tú Decidas hacer stand up Yo esté allí Porque si yo me entero Por boca a otra persona Yo me voy a arrepentir De no haberte visto Y Vicente Ejerció stand up O sea ¿Cómo te sentiste Haciendo stand up Comedy como tal? Tú sabes Esa película ¿Cómo se llama? La gente que lleva el librito La libreta de cosas que hacer Claro ¿Sabes? Todo list Todo list Yo siempre tenía eso De un stand up Pues yo siempre En mi casa Disfrutábamos mucho De la comedia Desde que Chente Era chiquito La nena Su hermana Siempre había humor En la casa Siempre Y una vez Pues Chente Empezó con lo de stand up Yo dije A lo mejor Me gustaría hacer esto Hasta que un día Simplemente llegué allí Y dije Oye O sea No es que yo lo planeé Dentro de un mes Una semana No Hoy Hoy yo voy a trepar Y me trepé Cinco minutos Y fue fabuloso Tan fabuloso Que no lo vuelvo a hacer Para que no se dañe No Exacto O sea Hay cosas en la vida Que you do once No lo vuelvas a cagar hermano It's too good Fue súper bien En verdad Eso fue fantástico Y fue una cosa Que me salió del corazón Y si lo vuelvo a tratar Yo sé que no va a ser igual Y así que no Y de casualidad Habrá un archivo de eso Por ahí Porque yo quisiera ver eso Sí Si está en Facebook Está en Facebook Ah pues hay que buscar eso Sí Ah Hablo de una cosa ahí Interesantísima Yo digo ¿Cómo yo me he atrevido Decir esto? Dios mío Mira Vicente Entonces La audiencia Que está viendo esto Yo sé que quieren Seguir tu arte Quieren seguir tu trabajo ¿Dónde te pueden conseguir En las redes sociales Como tal? Mira Yo estoy en todas Las redes sociales Desde Facebook Twitter Y Youtube That's it Ok Y me da trabajo Ponerlas on and off Ok Porque no Sí Youtube Alguien me matriculó En el 2012 La primera película La subí hace como un mes Porque no sabía Pero sí Me consiguen En las tres En Facebook Tengo dos cuentas Vicente Hidrach Y Hidrach Art Gallery Porque una es comercial Y La otra es personal Pero me muevo por ahí Me muevo mucho En las redes Las redes Es parte de mi trabajo Yo entiendo Que las redes Son un instrumento De trabajo De la artista Definitivo Como hablamos ahorita La galería Ya es otra historia Pues tú tienes que trabajar Tu obra Tus cosas En el internet Y la galería Que estoy hablando Es un Es un soporte A esto Del internet ¿Y cómo era que se llamaba La galería otra vez? Eh Tequila Tequila House En Boutique Gallery Tequila House En Boutique Gallery En Cataño En la puntilla Al lado de Don Tello Bien fácil llegar Mira Ubícate Que están llegando En la lanche de Cataño Sales de la lanche de Cataño Enfrente ves a Don Tello Pues a la izquierda Aquí cuatro puertas Ves un almacén inmenso Esa es la puerta de nosotros Ah Y el domingo Invito a Tutti Di Mundo El domingo Invito Que vamos a tener Una actividad de pintores Pintando al aire libre A plein air Se dice A plein air Vamos a tener Sobre 15 pintores Pintando Enfrente a la galería En la calle Enfrente a la bahía Pintando la bahía De San Juan La vista de San Juan Tendremos modelos En vivo Para el pintor Que quiera venir A pintar rostro Una actividad preciosa Trayendo arte Al pueblo de Cataño Que rico Que hace falta Así que gente Nos esperamos por allá No se pueden perder De esta actividad Excepcional Que eso no sea todos los días Así que vamos a apoyar aquí El talento local Domingo De 11 de la mañana Hasta que se vaya la luz Desde las 11 de la mañana Hasta que Curillo Ya no pueda gozar más Sí, sí Hasta que estén Ya Ready para las camitas Déjame decirle Déjame decirle Que el alcalde Está muy, muy contento El alcalde Está apoyándonos En todo Porque es que Cataño Está muerto Todavía estamos Estamos tratando De De Darle vida Darle vida Y las actividades Que estamos logrando A través de la galería Todos los otros restaurantes Están encantados Porque estamos Atrayendo gente A ver arte Pero se comen Su cuchifrito Se van a dar un arroz Con bistec Seguro Todos lo pasamos bien Bueno pues Eso está Nítido Eso está genial Y mira Soli Cuéntanos Que tú tienes por ahí Que plancitos Vienen por ahí ya Pues mira El jueves ¿Qué día cae? El jueves cae 14 Si no me equivoco De septiembre Sí 16 16 Bueno 13 13 Ok Gracias Estamos al caro En el espacio Como diría un amigo En la luna de Valencia Mira pues Voy a estar este jueves En el patio De Caffiato En la César González Con el maestro Carmonet A partir De las 8 De la noche Así que allá te esperamos Con mucha musiquita Para el corazón Yeah Y tú Isma ¿Qué es la que? Pues mira Hay un par de cositas El viernes que viene Obviamente volvemos Con el stand-up comedy I believe En la avenida Esmeralda En Guaynabo Vamos a estar Par de los de la escena allí Y yo personalmente Voy a estar allá Josteado por Cristian Daniel Ortiz Obviamente Risas bajo las estrellas Y el 14 de septiembre Voy a estar junto A Ashley Carrero En Sangría En Viejo San Juan Pero yo no sabía eso ¿Qué te pasa? Voy a estar allí con Ashley Sí, estoy trabajando Unas cositas con Ashley En verdad que estoy empompeado Así que los que puedan Se dan la vueltita por allá Que los recibimos allá Con mucha risa Así que nada Este Y nada Este Por ejemplo Pueden seguir a Sol En Sol ¿Dónde te pueden seguir? Este En Instagram Y en Facebook Bajo Sol Music PR Y así se mantienen al tanto De todas las cositas Que estaré haciendo Y a ti Isma ¿Cómo te consiguen? Pues me pueden conseguir En Instagram Como Ismael Underscore Toro Y en Facebook Y también en YouTube Como Ismael Toro Súper Y mira por favor No se olviden De este domingo ¿A partir de qué hora Me dijiste? A las 11 de la mañana A las 11 de la mañana Hasta que A plener A plener En la ciudad de Catayo Vengan a ver La belleza del arte Siendo creado En su momento Es como el pan Que sale del horno Dios mío Vengan No se lo pueden perder Así que eso es todo Por hoy Un placer Verla a Vicente Muchas gracias Gracias por venir Gracias por venir Me encantó Me la gocé Esta entrevista Para los libros Definitivo Pues nada Mi gente Con eso Vamos despidiendo De ustedes Yo soy Ismael Toro Y yo soy Sol Carbone Y esto fue Puerta Abierta Nos vemos En la próxima